Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio y quería contarles que hace un par de meses intenté leerme el libro de un reputado autor colombiano que es muy bueno, otras obras de él me han gustado bastante, intenté leer esta, esta tenía una extensión de 250 páginas más o menos y me demoré una eternidad, me demoré como mes, mes y medio, leía páginas, el libro tenía un efecto raro que era que yo lo leía y a las 5 minutos estaba que me caía del sueño a pesar de que las descripciones eran muy buenas, a pesar de que el libro está muy bien escrito porque el autor es muy bueno me costó, me costó mucho trabajo, el final me gustó pero en comparación leí un libro del señor Ken Pollett de 950 páginas, lo leí y lo devoré en una semana y de que libro les hablo, les hablo de esta maravilla las tinieblas y el alba, se dice la pecuela de los pilares de la tierra aunque no le pararía tantas bolas, ahorita vamos a ver por qué pues no le pararía tantas bolas aquello que diga que la gran pecuela no, pueden empezar a leerlo sin saber nada de este mundo sin ningún problema pero qué es lo que hace que este libro sea tan adictivo qué es lo que hace que siempre que uno lea obras del señor Ken Pollett uno esté completamente sin poderse despegar porque no es la primera vez que lo hace, lo hizo con los pilares de la tierra lo hizo con una trilogía que se llama The Century que si ustedes quieren hablo de ella, que son tres libros que a través de cinco familias hablan de la historia del siglo XX diferentes familias que están, una en Inglaterra, una en Rusia, una en los Estados Unidos y así qué es lo que tiene el señor Ken Pollett que sus libros son tan terriblemente adictivos eso es como droga inyectenme acá al señor Ken Pollett sus historias son terriblemente adictivas y de qué nos habla este las tinieblas y el alba nos habla de tres historias estamos en el año 997 después de Cristo 997 la época oscura época donde los vikingos atacaban, si ustedes ven este que está acá esto es un drácar un drácar que un drácar es un libro es un barco vikingo un barco donde los vikingos hacían sus ataques entonces esta es la historia de son tres historias en este contexto en esta Inglaterra en esta Inglaterra de la edad oscura esta Inglaterra que solamente subsistía sobreviviendo a la invasión de los vikingos que llegaban, arrasaban con todo y se volvían a ir y nos tiene tres historias una de las historias es de Edgar que es un constructor de barcos que se va a escapar con una mujer que ama pero un ataque vikingo cambiará absolutamente todo está la historia de Ragna que es una princesa normanda los normandos tienen cierta sangre vikinga que va a Inglaterra por un evento que le cambiará su vida y está la historia de Aldred que es un sacerdote es un monje Aldred que quiere recuperar la gloria de la iglesia y lo ve a través de las iglesias también es un hombre de buen corazón y obviamente con todas las obras de Ken Follett los caminos se irán intercruzando cada historia tendrá puntos en común donde los personajes se irán conociendo irán avanzando y todos ellos deben combatir contra el morboso el terrible arzobispo Winston el obispo Winston que es bastante siniestro que quiere el poder el poder el poder y es completamente loco por el dinero por el poder es de verdad un personaje terrible y él y sus hermanos van a formar una parte importante entonces en este en esta masa en este ambiente es que se desarrolla este libro y este libro es muy bueno porque es que Ken Follett si a veces hay gente que puede decir no es que los personajes pueden ser muy arquetípicos los buenos son muy buenos los malos son muy malos a los buenos les pasan muchísimas desgracias pero al final prevalecen y si puede que haya algo de cierto en eso pero este este esquema de medio folletín de verdad los personajes son muy interesantes los personajes evolucionan un personaje no se queda estático un personaje siempre los personajes de él siempre van avanzando siempre van aprendiendo nuevas cosas entonces esto los hace mucho más carismáticos mucho más cercanos entonces claro Winston es un hombre así pero las acciones que hace tienen una consecuencia y esto se ve muy bien plasmado al final que no les voy a decir cual es las acciones que hace Ragnar las acciones que hace Edgar ningún personaje es completamente tampoco ni bueno ni malo a pesar de lo que acaba de decir a pesar de que se hacen arquetipos Ragnar es muy inteligente pero también hace ciertas cosas que no son del todo bien vistas y mucho menos para la sociedad pero una ventaja que tiene el señor folletín es que no juzga sus personajes por por la mirada del siglo XXI la mirada juzgante del siglo XXI hay un tipo un gran señor que tiene dos esposas y eso estaba permitido hay unos monjes que también tienen sus amantes y sus hijos y aunque supuestamente eso no le podía hacer hay gente que se hace la vista gorda pero no era algo tan prohibido como se vería ahora entonces los personajes pertenecen a una época completamente definida y así se comportan y así piensan entonces por ejemplo la persona que les decía una de las esposas del gran señor sabe que él tiene otra y no simplemente dice no me gusta pongo celosa pero bueno dejémoslo hacer o sea deja a los personajes ubicarse en esta época y no los juzga con moralismos eso es muy bueno la acción siempre es trepidante los cliffhangers son muy buenos los personajes son muy interesantes es de verdad es una época en la cual no se tiene mucho conocimiento casi siempre cuando se habla de vikingos se enfoca en los vikingos que de hecho si algo habría que medio ponerle un pequeño pero es que me hubiera gustado ver más desde el punto de vista de los vikingos pero ya hay libros de eso uno ve el draco y uno dice ah va a ser una historia de vikingos pues no mis cielas esto no es una historia de vikingos es una historia de los ingleses durante los asedios vikingos y llegando a eso no he visto una historia de vikingos que me haya gustado del todo hay un libro que se llama el rey medio ahogado que es el libro más destacado pero me gustaría ver más de vikingos buenas historias de vikingos pero bueno aquí estamos en cómo se comportan los ingleses ante sus batallas con los vikingos aquí estamos viendo una época oscura una época donde los monjes eran quienes tenían el conocimiento una época donde había esclavitud y la esclavitud lo que les decía de la visión de la época pues era algo permitido el dueño el dueño podía matar a su a su esclava y nadie le iba a decir nada pero igual hay personajes con buenos sentimientos que se oponen a esto entonces eso es muy interesante ver personajes que se rebelan contra su época sin decir ay es que esto no está bien por con los moralismos de la actualidad sino pues es que le está pegando una paliza a una pobre mujer que es la esclava y está en contra de eso o sea está muy bien hecho me gusta que la resolución no es que por ejemplo que se yo Edgar que es el protagonista va y se vuelve un gran guerrero y llega y le parte la madre a todo el mundo no la resolución es algo que es muy natural es algo que se desarrolla de manera muy orgánica es algo que no tiene un giro de tramas y fantástico no es algo que son las consecuencias de las acciones y la manera de escribir de Ken Follett de verdad es si ustedes no han leído a Ken Follett leanlo no se dejen comer el cuento ay es que esto hace parte de la saga de los pilares de la tierra no de hecho los libros de los pilares de la tierra se pueden leer de manera independiente que tienen en común tienen en común un lugar pero es como si yo cojo por ejemplo Bogotá y hablo una historia de Bogotá de cuando hace una iglesia en 1500 luego hago una historia en 1800 y luego una historia en el 2021 entonces si hay lugares en común pero se puede disfrutar de manera individual no dejen que les coman el coco con eso los libros de Follett son sumamente adictivos Ken Follett que en un principio hizo thrillers de espías thrillers de la guerra fría sabe cómo mantener la acción sabe cómo mantener los cliffhangers un maestro en la narrativa y en este libro en este las tinieblas y en Alba que está acá lo demuestra más que nunca es un maestro a la hora de narrar historias y este es un libro que sin ninguna duda el maestro Rochi y yo les recomendamos porque es muy 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 interesante muy bueno y los va a mantener pegados si no les gusta mejor dicho me dicen y debatimos porque de verdad es maravilloso espectacular y van a disfrutar de una excelente historia entonces este ha sido el tertuliando de hoy nosotros estamos hablando en una próxima oportunidad chao